Por clave RP, dice por ahí, sus compas de refuerzo, con sentido, y sus compas, los barajas. La música en vivo no puede faltar, que toquen corridos para escuchar. Llegaron los primos listos pa' pistear, traigan mis escuelas. Pa' mi cuaco bailar. Yo soy de Jalisco, aunque no estoy allá, Jalisco en mi sangre corre sin parar. Mi cuarenta y cinco no sea de atorar, y mi treinta y ocho me verán portar. Me gustan las armas y sé respetar, el gusto por los caballos lo heredé de mi apa. En un buen caballo me verán montar, y al bandido de amores lo verán bailar. Música Ramón el güerito me conoce. Yo no señal, nombre y apellido, no pienso ocultar. No debo ni temo, yo sé trabajar. Y en los negocios me gusta arriesgar. La familia es primero y no hay nada igual, mi esposa y mis hijos lo primordial. No me los ofenda, no sabrán quién soy, porque yo por ellos mi vida doy. Saludita mis compas que estamos al cien, mi compa Juan Torres, su jefe también. Se va y se despide su compa Ramón, lo verán paseando allá por Moscó. Saludita mis compas que estamos al cien, mi compas que estamos al cien. Saludita mis compas que estamos al cien. Saludita mis compas que estamos al cien. Saludita mis compas que estamos al cien.